Estamos ya en contacto con nuestro amigo Elvin Linares, él siempre tiene la gentileza de atendernos y ahora pues para justamente hablar de esta ciudad tan bella, El Alto. Don Elvin, ¿cómo está? Buen día, Antonio Dalense, Rubén Atahuchi, les saludamos. Buenos días, Antonio, buenos días, Rubén, qué gusto verlos también de bastante tiempito, pero ya prestos para informar a ver qué estamos haciendo en este mes aniversario. No solamente queremos festejar el día 6, que es nuestro cumpleaños número 38, sino es que todo el mes de marzo una serie de actividades entre protocolares, deportivas, sociales, dirigidas a nuestra querida población, Herma. Elvin, a ver si nos haces un repaso a la historia del Alto, que no se suscribe solamente a los 38 años, El Alto ha sido una ciudad satélite mucho más antigua que los 38 años, por favor, si nos recuerda. Adelante, Elvin. Sí, tenemos zonas como Villa Dolores, tenemos zonas como Villa Dolores, 12 de octubre, Satélite, los pioneros que han ido construyendo desde el logro primero que ha sido conseguir que se constituya una subalcaldía que era dependiente de la Ollada, acá en la ciudad del Alto. A partir de eso parece que ya se empezó a organizar nuestra población y tenemos que recordar a este grupo de patricios también que se organizaron y conformaron un frente, el Frente Furia, para que a partir de esta estructura también se pueda pelear las respectivas leyes de creación ya como municipio y posteriormente, después de tres años, como ciudad, ¿no? a nivel de rango de ciudad. Mucho trabajo, mucha historia en nuestra querida ciudad, han pasado bastantes años y estos 38 simplemente se calcula desde la formalización ya como una alcaldía independiente desde el año 1985. Posterior a esto hay mucha historia en nuestra ciudad, hay historia social, hay historia política, pero en este tiempo queremos escribir también historia porque todos los días se escribe historia, una historia de fortalecimiento en la economía y en la productividad de nuestra ciudad. Hemos descuidado de repente por dedicarnos al ámbito político en demasía, hemos descuidado el aparato social productivo, social económico de nuestra ciudad. Deberíamos ya tener muchas empresas, deberíamos tener estas empresas generando empleos dignos para nuestros conciudadanos que mínimamente tengan un salario básico y tengan un seguro social. Pero ahora estamos recién reflexionando porque esto ha hecho de que se llenen nuestras calles con el negocio informal seguramente y de repente con la microempresa y los emprendimientos propios de los salteños. A pesar de todas estas falencias, somos la segunda economía a nivel nacional y tenemos acá muestras no solamente en nuestra infraestructura de las viviendas de los choletes, sino también en flujo comercial que tenemos permanentemente en la ciudad. Cierto, la identidad del alto es muy profunda. Me encanta cuando los salteños dicen estamos bajando a la ciudad cuando hablan de la paz. O me encanta cuando dicen los salteños siempre con orgullo el alto de pie, nunca de rodillas. ¿Cómo define la identidad del alto? Sabemos que el alto está constituido por poblaciones migrantes grandes de todo el país, incluso hay centros mineros, tiene barrios mineros, hay poblaciones del lago Titicaca, de Pacajes, de Oruro, de Potosí. En realidad el alto es una metrópoli con una identidad muy guerrerista, muy luchadora, pero aquí un alteño como Elvin Linares nos va a ayudar a identificar mejor la identidad del alteño. Mire, como tú lo has dicho hermano Rubén, aquí hay diversidad, aquí hay diversidad en nuestra población, no actuamos casi en temas de orden democrático, actuamos en consenso, parecerían cosas diferentes, pero el consenso debe ser lo primordial para luego alcanzar democracia. En nuestras zonas nos encontramos, si te consta, cuando hacemos nuestras asambleas vecinales, por ejemplo, por más divergencias que vayamos a tener, lavamos los trapitos en casa, nos organizamos, aprobamos qué proyectos van a venir para cada una de nuestras zonas y alcanzamos consensos. Es decir, esta calle ya tuvo su obra, tocará el año siguiente esta otra, priorizaremos el tema de rutinarias o le pondremos alarmas vecinales a nuestra zona. Todo se alcanza en este tipo de encuentros, reuniones vecinales y va creciendo las decisiones a nivel ciudad. Ahora hemos logrado aglutinar una institución importante para la ciudad, como es la Asamblea de la Alternidad. Y no crean que en las reuniones de la Asamblea tampoco todo es una taza de leche, hay bastante discusión, hay posiciones de repente encontradas, pero que al final se solucionan alcanzando consensos. Consensos en bien, del bien mayor, digámoslo así, que es la unidad del país entero. Don Elvin, en este proceso de reflexión, 38 años, bien, nos dibuja usted cómo es el alteño, cómo está la situación actual. La pregunta es la siguiente, ¿cómo están perfilando, cómo conciben, cuál debería ser el modelo económico que asuma el alto de aquí en adelante, pensando precisamente en qué es la segunda economía del país y por qué no en algún momento la primera? Hola, ¿me escuchó Elvin? No lo escuché, recorta la señal. Sí, estamos teniendo problemas. Hola, hola. Ahora sí, ¿me escucha bien Elvin? Sí. Bueno, ahora me escucha bien él a mí, pero nosotros... Ahora sí lo escuchó Antonio. Ahora sí, le estaba preguntando cómo podemos perfilar en este momento, cuál puede ser el modelo económico del alto, cómo lo podríamos definir, cuáles serían los pilares, las bases, cómo está analizando desde la alcaldía esto de la economía, Don Elvin. Miren, hemos priorizado la pacificación de nuestra querida ciudad, ya no llevarla a impulsarla para movilizarnos, desgastarnos, bloquearnos entre nosotros y perjudicarnos, porque somos del diario vivir. En ese sentido, hemos priorizado las relaciones interinstitucionales entre el gobierno central y el municipio, cosa que no había hace bastantes años, y ahora esto nos permite traer proyectos que van a ir fortaleciendo el aparato económico, trabajando a partir de nuestra primera autoridad municipal, la alcaldesa Eva Copamurga, en hacer la interrelación entre municipios. Ustedes saben, recién ha hecho una cumbre de alcaldesas de toda Bolivia, y allá ellas han quedado, por ejemplo, de compartir experiencias, de repente traer productos de la Amazonía, para procesarlos acá en la ciudad, y sacarles un rédito posiblemente, y también hacer comercio, mejorar nuestra economía. Pero viendo un poco más allá, también estamos haciendo la ley de alianzas público-privadas. Eso quiere atraer a la inversión privada, para que junto a la inversión pública hagamos una alianza y constituyamos empresas público-privadas, que administren nuestros diferentes servicios posiblemente, pero también generen empleo digno para nuestra conciudadanía. Es decir, de todos los aspectos locales, internacionales, nacionales, traer alianzas estratégicas para bien de nuestra conciudadanía. Pero aquí hay una contraparte que tenemos que poner los conciudadanos. Tenemos que poner las garantías como institución jurídica, pero como población, las garantías sociales también de estabilidad, para que cualquier empresa que quiera invertir en la ciudad tenga libres accesos, tenga seguridad jurídica, tenga de repente consideración en temas impositivos, pero también tenga accesos libres para hacer el comercio, el transporte de toda su mercancía y acceso a los mercados correspondientes. Es decir, es una corresponsabilidad entre todos los conciudadanos, sus instituciones cívicas y públicas también. Don Elvin, ahora sí, cuéntenos cómo se ha preparado este festejo. Nos decía que todo el mes van a haber actividades. Entonces, ayer ya ha comenzado, cuéntenos un poquito qué fue exactamente lo que pasó ayer. Hemos visto a la alcaldesa, tenemos imágenes, está en el pago a la Pachamama, pero entiendo que después hubo otras actividades. Hoy, por ejemplo, que se tiene programado el fin de semana. En fin, cuéntenos, don Elvin, cómo se han preparado los festejos. Sí, justamente, Antonio, ayer hemos empezado haciendo honor a nuestra madre tierra, luego la isa de la bandera de manera cívica y oficial para arrancar este mes aniversario, y luego se trasladó nuestra primera autoridad al inicio de la obra, que también le ha puesto un nombre especial. Ahora el distribuidor, y paso a desnivel de la extranca sin cata, se denomina revolución. Revolución, ¿no? El distribuidor Revolución, así como tiene Río Seco el nombre Integración y el distribuidor de Avenida Bolivia tiene el nombre de don Felipe Quispe El Malco, de la misma manera se encata ahora y con el nombre de Revolución. 33 millones de inversión, pero también una sorpresa que dio ayer la alcaldesa es el anuncio de que esta es una primera fase en Sencata, y la segunda fase en el mismo sector va a tener otra inversión de más de 20 millones de bolivianos en su segunda fase, es decir, va a ser una obra grande también, al igual que los otros sectores. También el día de mañana se viene nuestro desfile cívico-militar-policial con la presencia desde las 7 en punto de la mañana de nuestro primer mandatario del Estado, instituciones militares que hace mucho tiempo no hacían presencia en la ciudad, van a estar presentes, va a ser un desfile muy bonito, muy especial, muy cívico, patriótico y con presencia primordial de nuestras organizaciones sociales. El día sábado es un evento de una primera, de repente, verbena, lo diremos así, dedicada a la ciudad, pero en el ámbito cristiano. Tenemos en el Estadio de Beli Ingenio, a partir de las 4 de la tarde, la actuación de artistas internacionales del ámbito cristiano, que es bastante en nuestra ciudad, hace rato hablábamos con Toto Salcedo, y él decía que son 33% ya, a nivel Bolivia, el tema de los cristianos. Entonces, es una población grande y mañana, junto a ellos, vamos a agazajar también a nuestra querida ciudad de El Alto. Ahora, hay una verbena también con grandes grupos, Chilajatum, Maroyo, no sé de quién, hay cantidad de Maroyos, hay otros grupos que van a formar parte también de esta verbena. ¿Para cuándo está definida esta verbena con esta participación de estos grupos, Elvin? A ver, cuéntenos de esa otra verbena. Para el día domingo. El día domingo tenemos una actividad deportiva, social, pero también partíquica. A ver, adelante, Elvin. Ahora sí. El día domingo empezamos a las 7 de la mañana, con la carrera de cholitas en bicicletas desde lo que es 6 de marzo y Avenida Litoral. 7 kilómetros hacia Hachauta, donde van a competir. También van a competir aquí alrededor de Hachauta los hermanos en sillas de ruedas. Y vamos a coincidir para hacer la premiación a los ganadores de este primer evento. Y luego arrancamos en los predios de Hachauta, al interior, pero también en los alrededores donde estamos armando las canchas. Haremos deporte, haremos básquetbol, haremos futsal, haremos voleibol, ajedrez. Estarán invitadas toda la población, es abierta la participación. Y posteriormente a esta actividad deportiva, tenemos lo que es una quermés dedicada a la ciudad. Los platos han de ser preparados por cada secretaría. Tenemos 10 secretarías, por lo tanto va a haber diversidad de 10 platos diferentes ofrecidos a nuestra conciudadanía, con un precio módico de 10 bolivianos el costo. Pero también vamos a invitar a adultos mayores, a mujeres que tenemos en nuestros hogares con vulnerabilidad, y vamos a invitar a la tercera edad. Entonces se va a dedicar este día domingo al ámbito social deportivo. Y en la tarde recién tenemos lo que es la verbena dedicada a la ciudad en Puertas de la Terminal. Los artistas que han mencionado y muchos otros que se han suscrito hasta de manera voluntaria, sin costo, y otros que hemos contratado porque el alto se merece también tener una buena distracción, van a estar presentes desde las 4 de la tarde en el frontis de la terminal. Si nos pasa la lista, por favor, sería ideal para que nuestra audiencia sepa a quiénes tiene que ir a aplaudir o con quiénes tiene que ir a disfrutar la verbena del alto. Por favor, Elvin. Después seguramente que nos puede hacer el favor. Ahora, don Elvin, cuéntenos, habíamos visto con Rubén, con usted también, el alto sin lugar a dudas ha escrito historia en varias oportunidades, algunas épocas muy duras. Entonces, recordemos octubre de 2003, por ejemplo, recordemos Sencata en 2019, donde realmente la ciudad del alto, los salteños, han ofrecido su vida, primero por los recursos naturales del país, luego en defensa de la democracia, en fin. No vamos a descubrir eso, al contrario, siempre lo vamos a destacar y nos vamos a enorgullecer de eso. ¿Va a haber algún acto especial, don Elvin, para recordar estas fechas, para recordar a estos salteños que ya los habíamos calificado alguna vez también como héroes de la democracia, héroes de la defensa de los recursos naturales, seguramente van a tener un homenaje especial? Así es, el día lunes, el lunes 6 exactamente, empezamos con las ofrendas florales en la Plaza de la Cruz, del Distrito 3 de la ciudad. Va a estar presente también nuestro primer mandatario, ministros, embajadores, autoridades, haciendo las ofrendas florales, tendremos el minuto de silencio en homenaje a nuestros héroes, a nuestros mártires caídos en las diferentes masacres a la ciudad, y luego de esto tendremos la misa interreligiosa, el TDUM, y posterior a ello se trasladan nuevamente a Hachauta, las autoridades, para empezar la sesión del consejo. Está organizando el consejo desde el adornado de nuestro auditorio hasta que se lleve toda la sesión dedicada a la ciudadanía, y será ya el anuncio que den nuestras autoridades al pueblo alteño para ver qué tipo de obras se traen en esta oportunidad. Elvin, ayer se supo que el gobierno municipal del Alto va a entregar 1.500 obras. Nos llama la atención la cantidad de obras, y quisiéramos, por favor, nos describa algunas de ellas. Obviamente, algunas obras son pequeñas, que son muy necesarias para algunos barrios, para algunas zonas, para algunos distritos del Alto, siempre destacable. Por favor, Elvin. Tenemos problemas de conexión, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos que decir que la ciudad va a recibir una cantidad interesante de obras, obras distritales, obras zonales, obras que están dedicadas a la ciudad en este su mes aniversario, y que las diferentes subalcaldías van a coordinar con nuestra primera autoridad municipal la ubicación, la localización, el inicio, la inauguración, la entrega de muchas obras. Estimamos unas 1.500 en su totalidad repartidas en toda la ciudad, entre obras pequeñas, como lo dijiste, obras que son de asfalto, pavimento rígido, enlosetados, alcantarillados, aceras. Bueno, hay una diversidad de obras, pero las más grandes que todavía restan dedicar a la ciudad, lo vamos a hacer las últimas semanas. Las vamos a entregar, las vamos a iniciar más bien las obras de los dos hospitales grandes para la ciudad, hospitales generales, con más de siete especialidades cada una, una ubicada en el norte y otra en el sur, donde vamos a tener una inversión de alrededor de 140 millones de bolivianos, y la obra es llave en mano, eso quiere decir que ya las empresas adjudicadas nos van a iniciar la obra en su infraestructura, pero también hasta el equipamiento de estos hospitales. Una vez equipado, se va a hacer la entrega y nosotros pondremos ya el personal adecuado para hacer el inicio pronto y rápido de estas nuevas infraestructuras. Estimamos un año y algo más en su construcción, entonces son obras grandes dedicadas también a la ciudad, casi culminando los festejos de marzo. Entre todas estas, más de 1.500 obras, grandes y pequeñas, dedicadas a nuestra querida ciudad del Alto, que tanto necesita obras, estimado Rubén y Antonio. ¿El Alto va a tener su hospital del Niño, don Elvito? Mira, esa es otra sorpresa, pero no quisiera yo adelantarme, porque nuestro primer mandatario y nuestra alcaldesa van a dar una sorpresa en la sesión de honor, pero ya hay avances grandes, y no va a ser el hospital del Niño, que ya era un compromiso anterior, la sorpresa, sino nos van a decir dónde, cómo y cuándo empezará seguramente, y muchas otras obras. Y estoy sorprendido de esta interrelación interinstitucional que se ha fortalecido a partir de la alcaldesa Eva Copa, del presidente Luis Arce, de Don David Choquehuanca, y de organismos internacionales que de manera conjunta, ahora sí están poniendo la mirada en nuestra querida ciudad del Alto para hacer obras grandes. Ya terminando esta entrevista, Elvin, quisiéramos comprometerle algo que nos interesa en la razón plus, que por favor le diga a la alcaldesa Eva Copa, haga sus gestiones, haga sus gestiones para que la alcaldesa Eva Copa pueda formar parte de nuestras transmisiones digitales, ya sea en la razón radio, la razón en piedra, papel y tinta, de las 11 de la mañana. Quisiéramos hablar con ella previamente a los festejos del 6 de marzo. O el mismo día del festejo. En sus gestiones. Sí, 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 puede ser. Muy bien, vamos a hacer la gestión. También amerita que nuestra primera autoridad municipal también esté en las redes sociales importantes como de la razón radio y comunicando a la población. Es un buen medio para llegar masivamente. Un medio moderno que hoy llega a la juventud, que ustedes saben, en un gran porcentaje de la ciudad del Alto es joven y tiene accesibilidad mayor a las redes sociales. Yo encantado de comunicar a nuestra primera autoridad para que sea partícipe antes de estos actos protocolares. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Antonio, por el tiempo que nos dedican. Oscar Capriles, nuestro jefe de producción, le va a agradecer mucho, por favor, contactos con él. Lo va a estar llamando frecuentemente estos días, don Elvin. Como siempre, muchas gracias por la gentileza que tiene con nosotros. Abrazo fuerte, atraveso y abrazo fuerte a todos los salteños y las salteñas en su mes aniversario. Así es. Gracias, Elvin. Un saludo a los salteños en esta fecha tan importante que se avecina. 6 de marzo. El Alto de Pie. Un gran abrazo a la ciudadanía en este mes aniversario. Muchas gracias.